Los estudiantes chilenos retoman las calles, reclaman el reinicio del diálogo con el gobierno por cambios en la educación. La movilización de este miércoles culminó con una actividad artística en el Parque Almagro, en el centro de Santiago. La presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Camila Vallejo, insistió en que tienen toda la voluntad de dialogar a pesar de que el gobierno no acepta todas las propuestas. Vallejo recordó además que la lucha se mantiene por ponerle el fin al lucro en la educación. Vallejo de inmediato.